Se lo juro, yo soy católico, este no es el hombre que me entregó el teléfono. Con estas palabras ha reconocido Joseba Elosua, dueño del Bar Faisan ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruiz, que el inspector José María Ballesteros no es el hombre que le dio el chivatazo sobre la existencia de una operación contra el aparato de extorsión de ETA. Joseba Elosua, que llegaba a primera hora de la mañana a la Audiencia Nacional, ha sido sometido a un duro interrogatorio en el que en reiteradas ocasiones ha negado la participación de Ballesteros en el chivatazo, pese a ello ha reconocido que sí que se encontraba en el establecimiento durante ese tiempo. En otra parte de la declaración calificada de incongruente por la acusación popular, Elosua ha asegurado que su hijo, también llamado a declarar, no estuvo presente en el bar el día del chivatazo. Sin embargo, José Ignacio ha contradicho esta versión alegando que a veces su padre no se acuerda de las cosas. Tras las declaraciones, los abogados del jefe superior de la Policía del País Vasco, José María Fusterfabra, y el de Ballesteros, José Luis Vega, han asegurado que presentarán un escrito en el que pedirán el archivo de la causa contra sus clientes, ya que no existe base jurídica sólida para mantener su imputación. Mientras, el principal imputado, Joseba Elosua, se enfrenta a una acusación por un delito de integración en organización terrorista y tres de amenazas en la causa que investiga el cobro de impuestos revolucionarios en su bar de Irún. Por su parte, su hijo ha sido esculpado de la imputación que recaía sobre él.